Y hemos avanzado ahora en dos medicinas que yo he ido comunicando. Ya en una de ellas estamos a nivel de informe, ya se va a publicar en revistas internacionales. Aquí lo tengo, el informe del estudio clínico, aquí lo tengo completo. El estudio clínico, científico, biológico de las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández. Y ya hoy, habiéndose establecido la patente nacional e internacional, habiendo recibido el permiso sanitario oficial del país, puedo presentar la medicina que neutraliza el 100% del coronavirus, el Carvativir, mejor conocido como las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández. Aquí las tengo. Han pasado por un periodo de nueve meses de estudio, experimentación, aplicación clínica en enfermos. En enfermos muy graves, gente que estaba entubada y lo recuperamos. En enfermos graves no entubados, los recuperamos, moderados, etcétera, etcétera. Hicimos experimentos masivos, como con todos los pacientes que estaban en el poliedro de Caracas. En el hospital de Coche. El Carvativir, aquí la ven, la gotica es milagrosa. Diez goticas, debajo de la lengua, cada cuatro horas. Y el milagro se hace, se hace. Es un poderoso antiviral. Muy poderoso, que neutraliza el coronavirus. Madre in Venezuela. De Venezuela para el alba. De Venezuela para el mundo. Cuando pensamos en Venezuela, pensamos en América Latina y en el Caribe, como Bolívar. Cuando pensamos en Venezuela, pensamos en la humanidad, como Cristo, Redentor. Ya a partir de esta semana, comienza la producción masiva del Carvativir. Yo tengo esta semana una reunión con todas las autoridades de salud del país. Más de 600 líderes y lideresas del sistema de salud. Y vamos a establecer el sistema de distribución directa. Para que todos los CDI del país, todos los hospitales, todos los ambulatorios, tengan el Carvativir por cientos. Por cientos. Es una medicina totalmente inocua. No tiene ningún tipo de efecto secundario, pudiéramos decir, ni negativo. Y además, ha demostrado, ha demostrado una efectividad tremenda. Creación de una mente brillante de Venezuela. Ya ustedes lo conocerán en el futuro. Por ahora estamos protegiendo a los científicos, al científico principal. Protegiéndolo. En su creatividad. Aquí está el Carvativir venezolano. Las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández, que empezarán desde esta semana a producirse por miles en laboratorios de Venezuela. Y a distribuirse por miles a todos los centros de salud públicos y privados del país. Ya el Ministerio de Salud emitirá la resolución oficial incorporándola a los protocolos de tratamiento directo efectivo contra el coronavirus. Y además, a través del Banco de Medicina, del ALBA, Canciller, Ministro, nosotros la ofreceremos por miles al ALBA, a nuestros hermanos del ALBA. Y más adelante aspiramos en la relación estratégica con países poderosos del mundo. También nuestros hermanos del mundo tengan el Carvativir. El poderoso antiviral que sí neutraliza el coronavirus. Aquí está, se incorpora. Quería dar esta buena noticia. Ya han pasado todos los estudios, ya tiene toda la permisología, ya tiene las patentes. Y en los próximos días va a ser publicado para que sea conocido a nivel mundial. Y muy pronto, la vicepresidenta ejecutiva le entregará personalmente al director de la Organización Mundial de la Salud toda la documentación para que la Organización Mundial de la Salud conozca y certifique este poderoso antiviral. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.